¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión y la primera del 2018. Muy contenta de poder continuar con ustedes y sobre todo deseándoles lo mejor para este año, que todos sus propósitos lo logren y sobre todo que comencemos ya con el pie derecho, con el ejercicio, con las dietas y con cada uno de sus propósitos que tengan para este año. Así que comenzamos, gracias por estar con nosotros. Estos son los eventos más emotivos de esta semana. Queremos felicitar al pequeñito Paquito Ortega, quien cumplió un año más de vida y fueron sus papás, Paco y Liz, quienes se encargaron de hacerle una tarde inolvidable para él. Quienes estuvieron presentes fueron los Power Rangers, que son sus personajes favoritos. Además también de convivir y compartir bellos momentos con sus amiguitos y familiares. Aquí les traemos los mejores momentos. Comenzando el año y comenzando con los cumpleaños, también felicitamos al pequeño Esteban, quien cumplió también un año más y este año lo festejó rodeado de familiares, amigos, y sobre todo no podía faltar el momento más emotivo, que son las mañanitas con sus papás. Estuvimos presentes para captar los mejores momentos y traérselos aquí en este espacio de año. Y por último, quiero felicitar a mi amiga hermosa Karen Ramírez. Muchos besos para ti, para esa hermosa pancita. Estuvimos presentes donde captamos los mejores momentos de su baby shower, porque está a punto de llegar la bendición más hermosa, su segunda bendición, llamado Adrián. Estuvimos ahí, les trajimos los mejores momentos, así que muchas felicidades. Amigos, hasta aquí llegamos con esta emisión. Muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, les recuerdo que todos los días nos podemos ver aquí en www.diariodechiapas.com, donde vas a poder encontrar tu sección favorita y desde luego las mejores noticias de nivel nacional e internacional. También nos podemos ver en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.